¡Gracias! La noche de hoy, la ventaja que ganó el día de ayer el Equipo Rojo es la de congelar a un atleta del Equipo Azul por toda la primera ronda de emparejamientos. Por supuesto, si usted no lo recuerda, el Equipo Azul y el Equipo Rojo estarán batallando la noche de hoy por un vehículo. ¡Gracias! Y ese vehículo es la primera vez que tenemos un modelo como este. Y ese vehículo ya está aquí. ¡Vamos! Y viene esa maravilla, un vehículo deportivo y la emoción de todos los atletas la noche de hoy. ¡Gracias! Un vehículo deportivo, esta maravilla de tres ruedas, dos delanteras, una trasera. La primera vez que tenemos este modelo en la competencia más feroz del planeta. Y escuchen bien, hoy, sí o sí, ¡alguien se va a llevar este vehículo! El formato de la competencia. La primera batalla, 10 puntos. Una batalla colectiva. Y los tiempos van a ser determinantes. Porque las dos mujeres y los dos hombres más rápidos del equipo ganador se van a enfrentar entre sí. Y una mujer y un hombre estarán frente a las dos estrellas. Detrás de una de esas estrellas estará el vehículo. Y detrás de otra estrella, un beneficio económico. Así pues, que dos personas esta noche se van a llevar o el beneficio económico o el vehículo. Entendiendo esto, quiero comenzar hablando con Javier Sintrón, que se nota en este momento un poco nervioso. ¿Te gusta? ¿Te brillan los ojos? ¿Qué pasa por tu mente? Ya te ganaste un vehículo en la quinta temporada. Se ve excelente, ¿verdad? Con eso, donde quiera que te pares, es imposible que no te miren. Está súper bello. Y bueno, Dios se abraza. Va a ser la misericordia de Dios. Y bendecido el que se lo gana. Yamilet Peña. La vida da revancha y tiene nuevas oportunidades para todos. En tu cuarta temporada, vamos a hacer un ejercicio mental. ¿Qué sucedió cuando te tocó luchar por un vehículo? Tu cara lo dice todo, Yamilet. Tu cara lo dice todo, Yamilet. Tu cara lo dice todo. Pues me gané un vehículo en mi miatura. Y me gané una taza de café mañanera. Estaba en una de las estrellas. Pero hoy tienes la oportunidad de llevarte el vehículo. Pensaste esto en algún momento, en regresar primero a Exatron y después decir, wow, finalmente tengo la oportunidad otra vez. Aquí está la revancha. Yo creo que siempre hay que ser muy optimista. Siempre he dicho que la tercera es la vencida. Espero que cualquiera que se lo gane de nosotros tenga esa oportunidad. Obviamente todos lo queremos. Todos queremos primero ganar como equipo para después tener ese resultado. Y claro que sí, ¿a quién no le quedaría mal un vehículo como este? Tenerlo al frente en su garaje. Y más yo que he perdido tres veces. Elvin no es rentería. Quiero que escuchen bien. Entre la tercera y la quinta temporada se llevó tres motos, entre las cuales había una moto de agua y además también un carro deportivo, último modelo en ese momento. Dicen por allí que el vaquero montó un concesionario con todos los vehículos que se ha llevado aquí. El señor moto, el señor carro, ¿tenía algo así en su colección? No, Freddy, fíjate que lo estaba viendo y me falta uno justo igual. Uy, entonces estaría bien tenerlo ahí de colección. Muy bien. Azul Grantón, en este mismo circuito, en la última jornada de la primera etapa de la competencia, te llevaste un vehículo, una noche memorable. Aquí también se llevaron un vehículo, Johnny Magallón, Katherine Ibarwen y Yoridán Martínez. ¿Algún déjà vu, algún pensamiento, algún recuerdo cuando viste entrar ese vehículo justo aquí? Ay, estoy intentando medio manifestarlo, como hice esa vez que me dio tantas fuerzas para pelearlo y seguir adelante. Yo ese día, te cuento un secreto, lo vi, me vi con el carro en una foto en Instagram, lo visualicé así y fue como medio me daba impulsos para seguir peleando y ganármelo. Y cuando vi este me encantó, yo ya me veo ahí manejándolo, los pelos al viento, mis anteojitos. Ay, lo quiero, ojalá que sí. Se visualiza, se visualiza. Quiero que sepan algo y es real. Cuando Azul Grantón derriba el último tótem, esa noche aquí en este circuito, ella llorando gritó, ese automóvil tenía mi nombre. Así pues, que suerte y éxito para todos. Este es el beneficio de la noche de hoy, el beneficio mayor en el circuito del picadero de carros. Pero falta algo. Por supuesto, el equipo rojo ganó ayer. El beneficio de poder congelar a un caballero o a una dama del equipo azul. Y para eso, el capitán del equipo rojo me va a informar en este momento. Y a todos ustedes en casa, aquí van a congelar Javier Sintrón. Mira, creo que se nos dio la victoria. Hubiéramos preferido que fueran los cinco segundos. Buscamos la manera de, ok, por aquí o por acá, Anaparra tiene un proyectil más, por ser la capitana. Y pues lo vimos de esta manera. Podremos congelarla, pero obviamente se nos van a quedar dos mujeres de nosotros también sentadas. Entonces, son dos pasadas que perdemos, que como quiera en la otra ronda tendrían que pasar. Entonces, el equipo, llegamos a la conclusión que vamos a congelar al vaquero. Porque ya tiene mucha colección en su desto. No, porque creo que tiene buena experiencia. El circuito lo beneficia bastante bien, se le da muy bien. Y fue la decisión del equipo y vamos a ver qué pasa. Muy bien. Bien, entonces, el vaquero Kelvin Noé Rentería está congelado por el equipo rojo. Solamente para la primera ronda de emparejamientos aquí en el circuito del picadero de carros. A continuación, el área de la puntería, Marisela Chely Cantú. Gracias, Frederic. Familia Hexatlón, los atletas al llegar a la zona de la puntería, deberán derribar todos los tótems por vibración, pegándole al palo con los aros. El primer atleta que lo logre, ganará el punto. Allí está el área donde todo se define, todos los atletas están al 100% de su capacidad. Y los emparejamientos de la primera ronda son los siguientes. Javier Chuy, Katherine Ana, Magallón Elías, Jamilet Tenis, José Carlos Lloridán y la cazadora Viviana Michelle contra la muñeca de hierro Azul Grantón. Allí están los emparejamientos. Y para la batalla de la noche de hoy, solamente queda decirles, concentración entrega, alma y corazón. ¡Esto es Hexatlón! ¡Esto es Hexatlón! Nación Hexatlón, Hexatlón Nation, qué gusto saludarlos. Estamos agradecidos con el apoyo que nos dan día a día, capítulo tras capítulo. Dejen sus comentarios aquí. Vamos a expresarnos. Vamos a abrir ese debate sano, con ese espíritu Hexatlón Estados Unidos, aquí en Facebook. Suscríbanse a nuestro canal también. Aquí los estamos esperando.